amigos amigos como están bienvenidos una vez más amigable de youtube bueno hoy estamos sábado amigos así que estamos fin de semana gracias a toda la gente que siempre se suscribe y bueno voy a estar haciendo un video de una fiesta supuestamente para mucha gente decían gracias por te felicitamos por haber llegado a los 10.000 suscriptores bueno quiero mandarle también a dar gracias a la gente de buen corazón que mandó como 1500 quexales para darle de comer toda esta gente como a 16 personas en el pollo campero bueno quiero decirles que es una buena obra de caridad porque la verdad toda esta gente está necesitada y tiene mucha hambre entonces pues estas personas mandó y no quiso dar el nombre pues es una persona anónima que supuestamente mandó 1500 quexales para darle de comer a toda esta gente entonces yo creo que viene a dar como 200 dólares entonces lo que yo digo el mundo está de cabeza se los había dicho afuera de este negocio siempre pasan unos niños pidiendo comida pero estas personas mandaron 1500 quexales para darle a comer a dos grupos y entre los dos grupos eran más o menos 16 17 personas que ellos están trabajando en el canal ellos ganan su sueldo oyeron y después dice que la gente de por gusto los critica pero la gente envía dinero y yo sé que hay mucha gente que va a decir ah no que con el dinero de ellos hacen lo que les da la gana miren que es hasta el final del video yo les voy a explicar por qué es que hacen esto miren supuestamente a esos niños que yo les había dicho siempre pasan afuera pues pidiendo comida porque no tienen que comer y miren nadie les nadie se ha hecho un video y si vea nosotros lo vamos a evitar y yo sé que ustedes van a decir no pero tú yo sí yo mandé el dinero que esta chica que me dijo que iba a ir a grabar y a darle de comer a sus niños después cuando yo ya se le envié el dinero alguien me dijo que no que no lo podía retirar y todo eso y lo echamos para atrás nuevamente me dijo que le echara para atrás el dinero y quiere decir que la que falló fue esa señora no yo ella fue la que falló porque me dijo que no lo podía retirar que mejor lo retire para atrás y que le mande a otro entonces yo voy a estar perdiendo plata por cada enviada cobran 8 dólares si la echo para atrás le vuelvo a enviar a otro me va a decir ah no lo puedo retirar y así voy a seguir perdiendo dinero entonces me hubiera dicho esta señora no puedo no lo puedo hacer y punto así que amigos por eso es que yo les hago este video miren si ustedes se han puesto a analizar se dan cuenta que la gente que es satánica siempre apoya a los satánicos y la gente que le gusta el bien y anda en los caminos de Dios siempre él va a ayudar también a la gente que anda en los caminos de Dios porque la gente que anda en religión y sabe lo bueno y lo malo usted ha visto esta esta gente ayudando a gente que sirve a Lucifer a Satanás pero decir que tiene que ver me doy cuenta que esta gente ayuda mandan 1500 quexales para darle de comer a toda esta gente joven llenos de vida que están trabajando ganando su sueldo y no son capaces de por eso puta oiga y y son miren y no son capaces de mandarle a los niños ustedes creen que estas personas que mandaron miren esta gente hasta les da vergüenza por eso no quieren que digan el nombre porque les da vergüenza y si ustedes piensan que eso es buena calidad si esta gente gana su sueldo para salir en el canal ellos trabajan y tienen su mensualidad yo no sé porque la gente es ingenua pero miren los satánicos se apoyan entre satánicos y mucha gente me han dicho Luis toda esa gente que manda dinero a esa gente es porque son también satánicos igual que ellos y no me queda dudas que si es por eso que de adonde sale tanta bondad tanta amabilidad a la gente que somos de buen corazón le mandamos vayan a comer 16 personas y lo peor de todo siquiera ni uno descapacitado para que digan que no puede trabajar porque está descapacitado pero llenos de vida jóvenes andan solo haciendo ñaca ñaca bien vestiditos por eso es que les hago el video este y miren y a esos niños nunca hicieron un video invitándolos a comer pero esta gente si los cogen les dicen ven pasen siéntense en la mesa que les servimos pidan que acá ya hay plata para pagar ustedes creen que eso es bueno ustedes creen que eso es ser una persona que ayuda a la gente darle de comer a 16 vagos bueno no puede decir que no trabajan porque si trabajan porque si no ellos no les pagaran un sueldo no andaran ahí metidos en ese canal saliendo nada más ahí porque no hacen nada la verdad no hacen nada y además hay gente de buen corazón que les manda para que vayan a pegarse su buena comida bueno yo sé que mucha gente va a decir ah no que Luis que ayudará que hacer con su dinero pero el asunto del video es que los satánicos siempre se apoyan entre satánicos entonces quiere decir que esta gente que manda el dinero son satánicos y mucha gente me ha dicho Luis ellos hacen pacto con el diablo por eso que la gente todos los apoya y nos ayuda ahora me doy y tienen mucha razón ustedes así que amigos ustedes creen que está bien mandar para 16 personas adultas jóvenes llenos de vida que están recibiendo su sueldo y les mandan dinero para que vayan a disfrutar y coman se empansen de todo lo que ellos quieran y a los niños que están pidiendo calidad afuera en el patio nadie les manda ni siquiera ni para un vaso de agua ustedes creen que eso es justo en la vida si usted cree que es justo pues dígame Luis tú eres el injusto yo les mandé a los niños que esta señora no quiso irles a dejar dijo que no podía retirar me puso un poco de pretextos entonces yo eché el dinero para atrás ya que es muy diferente por eso que yo le digo si esta señora mejor mil veces me hubiera dicho no quiero hacerlo porque si es que no hay plata para ellos no se mueve entonces un pollo yo creo que vale como 70 quexales yo mandé 150 o 160 quexales que compre un pollo y le de a los niños y también comieran ellos pero no pero como ellos querían dinero aparte para ellos como vio que no les mandé dinero para ellos también pues me imagino por eso dijeron no pasemos tiempo más vamos a ir a pasar tiempo más vamos a solo darle comer a esos niños y dijo y nosotros por un plato de comida no vamos a ir tan lejos mejor digámosle que no podemos retirar y echámoslo para atrás pues que lo devuelva entonces pues que hice yo lo devolví pues y así pues perdí 8 dólares porque 8 dólares cobran para depositar y si tú lo dices para atrás y a los 8 dólares los pierdes no te van a devolver todo y si yo le hubiera envuelto enviar y vuelto me hubiera dicho no puedo retirar son 8 y 8 son 16 y así iba a perder más dinero y perdiendo y nunca iban a darle a comer a esos niños así que amigos que opinan comenten tengo o no tengo razón así que amigos les invito a suscribirse a mi canal y nos vemos más tarde y nos vemos